El profesor Bernardo Correa López se desempeñó durante varias décadas como docente de planta del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Con motivo de su reciente jubilación, ha concedido esta entrevista, que hace parte de un homenaje y reconocimiento sinceros que el Departamento le hace hoy por tantos años dedicados a la institución. El encuentro tuvo lugar en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, primera sede de la Facultad de Filosofía en el campus. Profesor Correa, creo que toda una vida dedicada a la filosofía tiene muchos episodios de interés para quienes están aquí hoy acompañándonos. Me gustaría que de pronto comenzáramos hablando de sus primeros años de formación, de cuando decide estudiar filosofía, las influencias que lo llevan en esa dirección y un poco de esa época estudiantil aquí en la Universidad Nacional. Yo hice mi bachillerato en el Colegio Mayor de San Bartolomé, el más antiguo del país. Nosotros tuvimos clase de filosofía desde cuarto de bachillerato. Bueno, no hay que perder de vista que no se sumaba en ese entonces la primaria al bachillerato. Entonces el bachillerato era de uno a sexto. Entonces desde cuarto año tuvimos clases de filosofía, tuvimos clases de latín. Había una biblioteca que nos parecía supremamente bien dotada y había una tarde, los miércoles, dedicada a biblioteca. Lo interesante del asunto es que estaban enterados de qué hacía uno en la tarde de biblioteca. Si leía o si se ponía a hacer las tareas del colegio. Yo, por ejemplo, estuve una larga temporada leyendo el Quijote y de pronto un día me llamó un sacerdote, el padre Ortoñez, y me dijo, Bernardo, te mandé llamar para que hablemos del Quijote, porque yo soy un apasionado del Quijote y noto que tú lo vienes leyendo hace tiempo. Si se me permite una rápida anécdota, en esa época los juegos intercolegiados tomaron mucha importancia. Entonces el prestigio de los colegios se jugaba por sus resultados deportivos. Y un rector del colegio dijo, ustedes vinieron aquí en primer lugar a estudiar. Así es que el colegio se retira de los juegos intercolegiados para que se dediquen a estudiar. Bueno, tuvimos profesores excelentes. Por ejemplo, nuestro profesor de literatura fue Eduardo Maña Luna, uno de los coactores del clásico La violencia en Colombia. Entonces fue una época de mucho entusiasmo por el conocimiento, por el conocimiento, por el saber, por la cultura, y todo eso lo propiciaba el colegio. En los dos últimos años de bachillerato, el colegio hizo unos test de orientación profesional. Al final yo resulté bastante favorecido y podía estudiar cualquier cosa. Entonces yo dije en la casa que iba a estudiar medicina, lo que los puso muy contentos. Al poco tiempo dije que no, que derecho. Hubo cierta decepción, pero aceptaron el cambio. Todavía era una elección, digamos, decorosa. Pero ya cuando dije que iba a estudiar filosofía, entonces eso fue una crisis familiar. Porque según la expresión de mi papá, este muchacho, ¿dónde está parado? ¿Sí? Y efectivamente sus palabras fueron sabias. Nunca he podido saber dónde estoy parado. Hay un suceso que para mí fue muy importante. Mi papá, que era una persona que le encantaba la música clásica, pero al mismo tiempo le encantaban los tangos. Y yo me formé, digamos, en esa tensión, en ese paso constante del tango al concierto. Y mi papá también me suscribió a la revista Mito y a la revista Tierra Firme. En esa revista, La Última Tierra Firme, yo leí un pequeño ensayo de Jean Val sobre Hegel y Marx. Eso para mí fue una revelación. Fue una lectura que me cambió la vida concretamente. De hecho, mi decisión de estudiar filosofía parte de ahí, de esa lectura. De tal suerte que mi decisión de estudiar filosofía, contrariando los deseos de mis padres, se dio en el momento en que, saturado de lecturas, de novela, de poesía, y más la lectura de Val, yo resolví que mi camino era por la filosofía. Y llega usted a la Universidad Nacional en los sesentas, más o menos, cuando para muchos esta universidad estaba en su mejor época, en su edad dorada. ¿Podría usted de pronto contarnos un poco cómo fue ese ingreso a la universidad y, sobre todo, al departamento? ¿Quiénes fueron sus profesores? ¿Cómo era entonces la formación filosófica que se recibía aquí? En ese momento, filosofía era una facultad, no un departamento. Fue algunos años después que hubo la reforma, se creó la Facultad de Ciencias Humanas, y filosofía se convirtió en departamento. Los cursos eran anuales, no eran semestrales, y tuvimos profesores estupendos, así que recuerde con especial afecto y gratitud, por ejemplo, el profesor Jaime Jaramillo Uribe, Tomás Ducay. En griego y latín tuvimos a Vigosa Saranca y a Edelweiss Paxioti, y eran cursos de historia de la filosofía, de griego, de latín, de lógica, de estética, de historia de Colombia, porque había un plan básico, y luego, ya para los dos últimos años, se optaba por filosofía, literatura o historia. Yo recuerdo esa época como una época muy grata de crecimiento intelectual, que en el caso mío estuvo acompañada por una actividad política en un grupo, el Partido de la Revolución Socialista. Entonces, al lado de las actividades, digamos, oficiales, convencionales, yo participé en un grupo que tenía una clara orientación política, un proyecto político, pero que sobre todo fue, por lo menos así lo viví yo, un centro de estudios, de formación, de incitación intelectual, en el que participaron personas muy notables de la vida intelectual del país. Por ejemplo, el historiador Jorge Orlando Melo, Margarita González, ya fallecida, historiadora también, Germán Colmenares, él no estuvo propiamente en el PRS, pero sí fue muy próximo. Nos trae usted a la memoria esas épocas bastante movidas de nuestra universidad y de nuestro país. Me pregunto si es en ese momento en el que usted comienza a hacer de la filosofía política uno de sus intereses centrales. Pues sabemos que ha sido esta un área en la que durante muchos años se enseñó cursos aquí en el departamento. No, en realidad, mi consagración a la filosofía política se puede decir que fue al final o en los años, los últimos años de mi actividad docente. Se puede decir que yo tuve tres momentos en mi actividad académica, en mi actividad docente. El primero estuvo consagrado, todo esto dura varios años, por supuesto, el primero estuvo consagrado a la filosofía griega. Yo empecé trabajando durante varios años, repito, en filosofía clásica griega. Este momento filosófico que duró varios años y que no constituye con los dos otros momentos una especie de compartimento estanco, separado. Siempre hubo una comunicación interna entre ellos. Va a ser reemplazado por un periodo bastante largo también en el cual yo me intereso en un problema y en una corriente de la filosofía contemporánea, en la epistemología histórica francesa. Entonces, yo entro en contacto con Casto Machelard, con Georges Canguilhem, con Michel Serres, con una serie de autores que tienen una relación muy particular con el concepto mismo de razón, de racionalidad. El tercer momento que desarrolla su pregunta de la política vino por esta vía. Luego de mis estudios en Francia, al regresar a Colombia, el decano de Derecho me pidió, o le pidió al departamento que me prestara una temporada para hacer cursos de filosofía del Derecho. Entonces, yo me dediqué con una gran pasión, con un enorme entusiasmo, a la lectura de los textos clásicos del Derecho. Cang, Hegel, Kelsen y otros autores, Working, y es el trabajo en la teoría del Derecho. Por ejemplo, de la lectura de Norberto Bobbio, el seguimiento de toda la argumentación que se hace también de una manera ejemplar en Kelsen, de cómo se construye una teoría jurídica, me fue llevando gradualmente a los temas de la política. Ahora que menciona usted su paso por Francia, quisiera que de pronto nos detengamos allí porque también tuvo usted la suerte de llegar en un momento donde las grandes figuras del postestructuralismo francés estaban todas activas y creo que tuvo usted la oportunidad incluso de asistir a sus cursos, escuchar directamente a Foucault, si pudiera hablarnos un poco de cómo fue ese tiempo de formación en Francia y su experiencia en ese país estudiando el posgrado. Sí, yo ingresé a la Universidad de Paris 1, a la Sorbona. En ese momento se ofrecían tres programas de filosofía, ideas y sistemas de pensamiento contemporáneo, que fue la que yo seguí. había otra que era epistemología e historia de las ciencias, que la dirigía la hija de Gastón Bachelard, Susana Bachelard, y había una general que llamaban filosofía, que era de ética y estética. Yo tuve en esa especialidad profesores muy notables. En primer lugar, el que fue mi director, el profesor de Santí, el autor de las idealidades matemáticas, el amigo de Merleau-Ponty y de Sartre. Tuve también a Elen Bedrín, tuve a Michel Serre. Yo entonces opté por asistir a los cursos de Foucault y en realidad me correspondió seguir el último curso que dictó Foucault. Al terminar el curso, al poco tiempo, al mes y medio, falleció. Pero también seguí el curso que luego hizo sobre Foucault, Gilles Deleuze, que fue un curso también de un año en París VIII. Pero también tomé un curso, un seminario inolvidable sobre titulado Nacionalidades y Nacionalismos Filosóficos que dictó Terrida en la Escuela Normal Superior. Entonces, fueron experiencias inolvidables, extraordinarias, con gente muy capaz, muy brillante. Luego de esos cuatro años de estadía en Francia, usted mantuvo durante mucho tiempo como profesor y en sus cargos administrativos aquí una relación bastante estrecha con la academia de ese país. si no recuerdo mal, impulsó usted varios convenios de cooperación que permitieron a estudiantes de filosofía de aquí viajar a formarse en Francia. Me gustaría que nos hablara un poco de ese capítulo de su trabajo digamos como gestor de esas iniciativas de cooperación académica y cultural con Francia y de uno de los logros que me parece más notables de esto que fue la biblioteca filosófica francesa. Como yo ingresé al Colegio Internacional de Filosofía como director de programa eso me dio la ocasión de proponer varios convenios en primer lugar uno con el propio colegio que debió morir supongo porque no se utilizó pero también con París 8 en el momento en que fui director del departamento se estableció un contacto con París 8 que permitió que algunos estudiantes y una colega por ejemplo Amparo Vega fueran a estudiar a París 8 y a partir de ahí yo propuse la creación de una biblioteca francesa de filosofía que permitió la publicación de 7 o 8 títulos de filosofía francesa contemporánea se suma a esa iniciativa editorial otra que creo que muchos de nosotros conocimos que fue la revista al margen que fue un proyecto que yo sé que le llega muy de cerca a sus afectos si nos pudiera hablar un poco cómo fue la idea de esa revista un poco el equipo que se conformó en torno a ese proyecto y lo que a su juicio dejó después de más o menos 7 años de existencia si efectivamente ese fue un proyecto que marcó una época realmente muy gratificante inolvidable de mi actividad intelectual en un primer momento la idea que tuvimos con un amigo ya fallecido Guillermo Mina fue la de hacer un libro de ensayos donde se intentara una evaluación de la actividad intelectual de la obra de Stanislao Zuleta que fue uno de los fundadores del ya mencionado partido de la revolución socialista le escribimos a Mario Arrubla que vivía en los Estados Unidos le hicimos la propuesta del libro y él nos la convirtió en una contrapropuesta de que más bien sacáramos una revista entonces eso fue lo que dio origen a la revista del mar dedicamos números a distintos temas aprovechando mis amistades en Europa en Francia y a amigos de amigos la participación siempre fue internacional por ejemplo para el número de Sartre y para el número de Arendt contamos con la presencia de también yo como Miguel Avanzur como Richard Bernstein bueno y ya para terminar profesor Bernardo estamos aquí porque se inaugura para usted una nueva etapa de vida se pensiona y bueno estoy segura de que tiene usted muchos proyectos planes para lo que viene me gustaría que nos comentara un poco cómo se proyecta usted luego de como decíamos toda una vida dedicada a la docencia en filosofía que le queda a usted por hacer que tiene en mente yo he escuchado en otras ocasiones una pregunta parecida dirigida a una persona que se retira de la práctica docente que deja su trabajo en la universidad no sé por qué razón tal vez sea un tic mental casi todos responden que van a dedicarse a escribir pues yo me atrevo a decir y esto es un compromiso público si uno lo dice que pienso poner en blanco y negro algunas cosas que pienso reunir algunas cosas por ahí sueltas dispersas que a lo mejor den para hacer algunas publicaciones en todo caso una de las fortunas que tiene haberse dedicado a estos temas a este tipo de actividades es que uno siempre encuentra que hacer uno siempre encuentra algo que leer y lo importante es que uno tenga siempre con qué apasionarse porque a uno lo mantiene vivo el deseo y si no hay proyectos y si no hay ganas si no hay algo a lo cual se apunte como si uno tuviera toda la vida por delante eso pues no se hace y yo tengo la pretensión que era secreta hasta ahora que la profesora Diana tuvo la impertinencia de preguntármelo pues yo digo espero hacer eso bueno profesor Bernardo realmente ha sido muy grata esta conversación este recorrido que nos ha hecho usted pues por su vida intelectual académica y en parte lo que nos ha dejado ver de la universidad en el camino creo que hablo en nombre de muchos estudiantes del departamento de filosofía cuando le digo que realmente fue un honor tenerlo como nuestro profesor que ha dejado usted en nosotros una huella profunda un amor creo para mantener vivo por la filosofía y bueno no queda sino desearle lo mejor en esta nueva etapa muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y compartirnos todo esto y